Con más de 60 años de existencia, la taquería y refresquería Victoria ha destacado por ser el lugar predilecto no sólo de trabajadores y estudiantes que bajan del centro universitario, también de grandes estrellas nacionales como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes disfrutaban de sus raspas de fruta cada que venían a la ciudad. Julia Cervantes Silva relata que todo inició en el verano de 1959, cuando su esposo, José Castañón Montalvo, y su cuñado viajaron desde Palmillas para poner un negocio, en ese entonces una casilla de madera a pocos metros del local actual, localizado sobre el 17 entre Manuel Doblado y Avenida Rosales. Sí, pues se vinieron a probar suerte acá, entonces en el 59, en el 61 me casé con mi marido, entonces en el 62 ya fue cuando yo entré aquí al negocio. Doña Julia recuerda que fueron tiempos difíciles pero llenos de amor, días en que se despertaban desde las 5 de la mañana para abrir el negocio, en el cual trabajaban durante todo el día, hasta las 12 de la madrugada. Sin duda lo que les trajo a la fama entre los victorenses fueron sus deliciosos raspados, los cuales hizo su esposo durante décadas, siempre con un toque fresco y con frutas de verdad, lejos de los jarabes industrializados que hoy se venden. Este sitio es famoso por ser modesto, pero también por haber tenido clientes de todos los niveles políticos, así como artistas de renombre nacional e internacional como lo fue el Charro de México, Antonio Aguilar y toda su familia. Recuerda que ese hombre de 1,85 de altura llegaba con su traje de charro, pedía un raspado y se sentaba a un costado de la avenida Francisco I. Madero, en donde disfrutaba tranquilamente varios raspados. Bien, bien sencillos ellos, bien sencillos, bien humildes ellos, por ejemplo, llegaban y se sentaban y decía don Antonio, dice no me levanto de aquí hasta que no pruebe de todo lo que tienes ahí, le decía mi esposo. Y sí, y a él le encantaba la de guayaba, a bastante le gustaba la de guayaba. Y sí, probaba de todo, flor silvestre como que era más, ya ella una y ya. Ya con el local decidieron ingresar tacos y refrescos debido a las constantes peticiones de los alumnos de veterinaria, quienes bajaban la loma caminando y al llegar les pedían algo de comer, más allá de los dulces raspados. Bueno, en el 95 fue cuando nos iniciamos con los tacos y las gorditas, porque venían los muchachos, entonces estaba veterinaria aquí arriba, agronomía, que estaban aquí en la universidad, entonces ellos venían y ellos querían algo así de, nosotros vendíamos cosas de marinela y así es, y ya nos empezaron ellos a pedir, y le digo pues vamos haciendo unas gorditas a ver qué tal, flautas y gorditas. Mi esposo hacía unos de harina que les llamaba tamborcitos, rellenos de comida, y luego ya después ya nomás nos quedamos con las gorditas y la flauta. Gracias a ese negocio que fue creciendo, pudo sostener a su familia, de la cual nacieron tres hijos, a los cuales les dio estudios universitarios como doctorado, ingeniería y licenciatura. Con información de Raúl López García para Expreso, Jorge Castillo.